muy buenas mis queridos suscriptores en este vídeo es en un kia k5 2012 año 2012 el problema que este kia presenta es con el sistema eco que como bien ustedes podrán ver en pantalla no está encendido y el vídeo es miren estoy presionando el botón eco el vídeo es para si hay alguien que sepa de cómo configurar el sistema eco cuando está desactivado que lo tire por el canal que tire la información de que se debe hacer es un kia k5 2012 está presentando problemas que no enciende el botón de eco del sistema eco que es este botón que está aquí nada suscríbete a mi canal dale like y comparte el vídeo